a la 38 sale no? o salen antes que el red? sale a la part no? bueno un poco antes del red un poquitín, bastante, un poquitín antes, ahi ya esta, de nada chaval gózate lo loco, for you que si un pull que flipas, osea, con dos cúmel he limpiado todo como mola, el sonidito, el básico, el ping, no se porque suena así ahora, tengo ni idea ahí, acercate, que te rebota, pringao ah, que mierda, creí que era, ostias, otra vez, ya me empiezan a tocar las pelotas tío, que pesaos tío, enserio, ya están los huevos vale, ha gastado flash, ya están los huevos tío, en los junglas, como odio mid tío, enserio, es que lo odio como odio mid tío me iba a meter muy flash, pero no lo he visto, me había jugado mucho pero ya está, dos cojones joder, es que antes tío, me gankearon cinco veces seguidas, pues nada, tendré que tener más cuidado ah, pues si, el tower win no F vale, el tower win y el talon también el talon también lo ha gastado, eh mmm, mmm, mmm ti, 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 ti llego a tener la w entonces a lo mejor se lo habría hecho, más guay Vale, guardeo. Joder, ¿qué alcance tiene eso? Hostia. Vale, ahí le he jodido, pero bien. Va a venir Warwick ahora en breve. Mira cómo está esto. Voy, yo estoy yendo. ¿Tiene flash? No. ¿Lo ha gasto? Va. Sí. Voy. Estoy yendo. Oh, ven, ven ya. Pesado, tío. Uff, sí que acaba hasta el bubón. Va, tío. Esa capa. Qué asco, tío. Vale, me roba un poquito de vida. ¡Qué putos plastas! Tengo que usar esto cuanto antes. Volvemos a las mismas, tío. Todos... Ah, no. Te iba a decir todos AD, no. Kimo no. Pero bueno. El jungla y el mid son ADs, así que me viene muy bien pillar mezonías de primeras. Lo único que... Me molaría que ha pis lo perdido. Bah, es que no tengo nada de oro, tío. Me tengo que quedar. Es que no tengo nada de oro. Hola, talón. Ya viene a tocarme las bolas. Pues vale. Piam, piam, piam. Mira, what a week in bot. No viene a mí. ¡Bien! Joder, se hace una kill, me encanta la butona. Va a ser el nivel del 6 antes, talón. Lo más seguro. Así que tengo que tener cuidado. No, es que no me deja formar. Cuidado, Aguant. Pisao, tío. ¡Cúmprate, amigos! ¡Coño! Bueno. A esperar. Espera. Espera. como un push es ese yo voy a ir para vos además no puedo avisar macho ahora tengo que aprovechar para pushar algo como un poco te saides they had u i syncederé el bomba adiós adiós Vale, bien, eso ha sido Muy bueno A ver, me pillo esto No me llega para No, prefiero pegarme Capi lo perdido Y ahora me pillo esto, un pink Y sigo más Porque he usado la fruta, además de para quitar la fruta De ahí, por si viene en jungla O timo se escapa por aquí y usa la fruta para escapar O mierdas de esas Lo he hecho para entrar por aquí en vez de por aquí Porque por aquí a lo mejor tenía alguna seta Ya era nivel 6, tenía a lo mejor alguna seta y por eso he usado la fruta Parí por aquí Y así me posiciono mejor para tirar la ulti Casi me jode el farm No me la esperaba Cuidado que hay Lo malo es lagitear con feed Que jodido de cojones al principio Luego ya con la E pues farmeas de una alada entera casi La que ya Si que nada Voy a hacerle contra el jungla Joder, es que se lo ha hecho todo Vale, puse a mí Tío, se ha linkado Va, podéis, va Buena ulti 2, 2 y visión, ¿vale? Muy buena Va, el séptimo 1, 3 Perfecto Voy a jugar aquí No, o sea, no puedo jugarme la otra vez por aquí Porque puede tener setas por aquí Es probable Hostia Pringao ¿Qué tal, coño? Jodete Comimelo No, no, no No me voy a ir Voy a pulsar Es ese ¿Quieres todo el loom? Si, si Si lo necesitas Tu quédatelo, bromos Me vendría Medianamente bien Ah, a mí me da igual Vale, entonces me la quedo Voy Si un bloco me viene bien Pero yo puedo montar Si un bloco muy bien No me lo alejen mucho Así le meto La W Ahora básico Uy, macho No he tardado ni Tengo ulti, ¿eh? Podemos ir a mid Voy Vamos, estoy bueno Subo a nivel 7 Vale, espérate Voy para allá Espérate Voy a intentar Quiere entrar por ahí Pero no sé yo Si va a ser buena idea Tú, atento, atento No, se ha ido Se ha ido Se ha ido Se ha ido Esto era normal Está bien Si va a hacer que van a quitarle el pin 100% No, 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 seguro Ah, vale Corre Cuidado Cuidado, Warwitch Está por vos Eh, mira Puño que haces ahí ¿Tendrá War? ¿Tú crees que tiene War? Mira, mira Cuidado Tiene Warwitch ahí Piso Tiene Comprate, amigos Cabrón Es que como le jodí la La ulti Me imagino que se habrá Picao Estaré diciendo Que puta Es que ha sido muy bueno Justo me voy hacia atrás Eh Fue regate ahí Alo, Cristiano Ronaldo Es ese mid Es ese mid Es ese mid Oh Ah, están muertos Ah, qué mierda, tío Torre de botes al dira Yo no puedo hacer nada Nah, botes tan la mierda Bueno, 0-1-0 Bueno Creí que van peor Creí que van ya a 0-2-0-3 Bueno También les está jodiendo Warwitch ahora Tengo que usar esto Bueno, llega a venir Por estas hierbas Sí, está jodido Y habría entrado ahí A full Pero no Ah, qué pena Timon o F El Sion está jugando bien Está ganando la línea Sí, sí, sí El Sion está bien También es que le hemos jodido También es que le hemos jodido A Timon al principio Tu ganco la he dejado En la mierda Un poquito Algo la he jodido Pero sí, lo está haciendo Muy bien Bueno, vale Tú ve bajando Yo ahora le tiro la ultis Y eso Desde atrás Tú aguanta, ¿vale? Los tiramos, ¿eh? Uh ¡Vámonos! Perfecto ¡Vámonos, loco! Vamos a usar la fruta Tú, vámonos Ven, ven, ven Bueno, bueno Vas a intentar tirar Sí, sí Vamos a intentar tirar Hay que intentar tirar Vale, buenísima Me voy a mierda Me toca explorarme Hasta el minuto de exquisita No tengo la forma Ya, la putada Porque me ha salido el azul Y no quiero el azul En este Cuanto a este equipo No me voy Y no quiero el azul Porque si no No voy a hacer nada Pam, 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 pam Pero se han hecho El dragón primero Bueno, es el de agua Tampoco me preocupa Mucha vida más Su globo aparece en nada Si te quieres venir Te lo doy Mira, hasta aquí Talón SS Pero sí, estoy yendo Yo estoy yendo, vale Aguanta, aguanta ahí Ten cuidado Jútil No puede ser Un momento, ¿no? No No, no puede ser Me tiene demasiado Es que he sido El único Algeado de su equipo Ahí está Jaja He hecho yo Muy mal también, tío Nada, tranqui, tío Cuidado Te voy a dejar Esperar un poquito más Que aún no estaba yo Ni por la zona casi Pero nada, no te rayas Lo he hecho bien Voy a joder En la puta Pero locos Pero qué hacen, tío Sh** Tengo flash Tengo flash, eh Uy, uy, uy De puta madre me viene eso Oye, bueno Quiradle el red O sea, el red Madre mía El red Sí Ahora le quito el red Estoy en ello Guay, ya verá Se me van a quedar sin red, tú Me ha gustado Me ha gustado Nada más Pues está bien, eh Fiddlesticks Voy a darle más Que apenas le he dado Y es divertido El campeón Y arranque Nada más Innovame Innovame ¡Sú, sí, sí, sí! ¡Sú, sí, sí! Esa, esa Esa Tengo que aprovechar para intentar romper esta ult Vaya, es que no me ha sido Eh, tenía ulti, se la podía haber hecho a la hora Pero no, no pasa Yo intento a segundo y a tengo la forma Me hace gracia el ruido Oh, que buena Eh, esa ha sido buena, eh, no se si os habéis dado cuenta Que buena esa de Sion Nada, que he tirado la E Sion le ha dado un minion y mi S ha ido con ese minion Y les ha empezado a rebotar desde... ¿Me entiendes? Ha sido divertido eso, esa jugada ha sido divertida Que buena ¿Ves? Otra vez Que buena Oye, pues el combo ese es divertido Oye, que guapo, no lo había pensado Claro, le tiras a un minion Ya me he convertido Yo tengo el nulofuat Ay, es que tengo la ulti, pero no El rol de respetado ¡Ah! No es lo que le ha partido Mirad tu directo O sea, cuando podes mirar el chat Cuando peleemos, yo Vale Estoy llegando a Batalon por detrás Lléguame a Batalon Os he quedado Pues New No hay ¿Qué pasa? Yo no hay No hay No hay ¿Tu penta? Ponte! Me he puesto detrás tuya Pero claro, me ha ido dando básicos Bueno esta bien Chócala tío La verdad es que podías haber metido la W Cabrón, pero bueno Me habría salvado toda la vida Buena excusa, muy buena excusa Ya esta bien Luego te reporto y ya esta No te rayes tío Parapapapam Un saludo el oso pajero Un buen nombre ese Este es lo que me ha reido tío Un besito a maria Oye pues no esta mal Fiddlestick Smith No esta mal, no esta mal Si ganamos esta partida 2 de 2 No esta mal Uy Si tambien perdí la anterior contigo La anterior esta no, la otra Te acuerdas no? Cuidao 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 No hay set aquí Así que cuidadito Los pollos son nuestros Aviso Se me ha ido un poquito la pinza, ¿no? Sí, creo que sí Creí que saldría mejor y no Cuidado ¡Vamooos! ¡Eh! ¡Oh, qué pena! Buenísima Buena esa Jhin ¡Eh! ¡Seghin! ¡Uy! ¡Te jodí ahí la... No, buena ulti ¡Oh! ¡Me acabo de recuperar la ulti justo, eh! ¡Hostia! ¡Qué laker! ¡Hace un segundo! ¡Es real, es real! ¡Literal! ¡Oh, va a talón, eh! Por aquí Tener cuidado, ¿eh? ¡Pam, param, pam, 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 pam! ¡Al mid! ¡Al mid! ¡Al mid! ¡Tengo flash! ¡Un flash! ¡Mierda estaría bien! ¡Oh! ¡Qué mierda! Estaba ahí, vaqueando ¡Puta setas, tío! ¡Vamos a otro, tío! ¡Joder! ¡Me lo pongo ahí dentro! ¡No me ha dejado hacer nada, tío! ¡Lo ha hecho bien el Warwick, hijo de puta! ¡A mí no puedo hacer nada! No tenía zonias, tío Yo ahí dándole al 2 Y no, yo va a tener zonias Y a lo mejor me solo va Si lo vas a venir a por mí, el rata Guard, please Nah, estás... Guard, por favor Nah, ese es de agua Si fuera infernal Pues a lo mejor das tu vida Pero no, nana, nana Tranqui, tío Ten cuidado, tío ¿Ves? Y ahora mores No, me voy a joder Me voy a joder Yo también Me he comido la pared, pero de una manera. Vale, que te salva, si. Va, buena, buen flash. En mi cabeza salía mejor. ¿Sabes por qué me lo he robado? Te digo por qué me lo he robado, porque eres un gilipollas. Creía que tenía smite. Y lo que quería hacer era meterme hasta aquí, smitear y me voy. Porque se puede smitear desde ahí. Pero ha sido muy fallo ahí, tío. No, 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 no. ¿Tú soy? Tendrán que pesado. Soy malísimo ahora. Puto, porque... No voy a dar más pena ahí. Nah, tú siempre das pena así que no te rayas. Ah, está plagando. Deport. Eh, eh. Se lo hago, vale. A ver si son son normales y no caen. ¿Qué hace el gilipollas? Oh, nunca. Oh, Dios. La hostia de Lucian me trae una trampa ahí. Pues nada, me hago los pollitos. Estoy para allá, eh. No me lo creo. No me lo creo, por favor. Dime que no se escapa, por favor. Qué... Puto... Laker. Flipo. Flipo. Pero es que quiere morir, mira donde se queda. Bueno. Tampoco voy a hacer mucho más ahí. No pongo. No me lo creo. No pongo. No pongo. ¡Puta risa de Fidel Estix! ¡No ha shot! ¡No ha shot! ¡No ha se yo! ¡Sí! ¡El Wargoy está! ¡No! ¡No, ya no! ¡Hazemos mando a la puerta! ¡Suscríbete! 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 Chaleo, Nicolás Ako No he entrado, tío Esto está ganado, si lo hacemos bien Vale, tengo el de André Ahora con la Eva todavía, tío A ver Chaleo Joder, asetita de los cojones Si tuviera flash Bueno Oh, buenísima Buenísima Vale, buenísima Mucho Corre Pero cabrón, no me mates a lo gordo Está robando vida Asqueroso Está chupando vida Está chupando vida, tío Te encanta chupar Bien, bien, perfecto Bueno No, no, no Chicos, torre, torre, torre Que están todos muertos Chicos No, no No, no Este, este Yo estoy Tranquilo Fuck Y esta también Que coño Vamos a terminar Vámonos De puta Madre, la toma por el culo A ver si Philip Smith va a ser Va a ser la clave La toma por el culo